¡Y qué pasto! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la voz de Takakaraz porque tenemos nuevo DLC de este juego, no sé cuándo lo voy a subir la verdad, porque ahora mismo estoy subiendo todavía cuando estoy grabando esto, todavía estoy subiendo vídeos de Pokémon Espada tengo pendiente la serie Spider-Man Miles Morales, que también la tengo ya sub-grabada y programada para que se publique y bueno, pues esto lo subiré cuando lo suba pero lo estoy grabando el 18 de noviembre, creo que salió creo que salió ayer, el DLC ayer o hace un par de días y bueno, vamos a jugar el segundo DLC, ¿vale? que va a ser de la resurrección de Freezer la verdad es que, bueno, pues dentro de las opciones que había era, quizá lo más lógico la línea más continuista lo que pasa que no sé, se me va a quedar no sé si corto el tercer DLC no sé qué va a meter el tercer DLC, si meterá el Ultra Instinto directamente no sé a qué pasaremos pero en cada uno han metido como un enemigo y una transformación no sé qué es lo siguiente que viene porque ya el Super Saiyan Blue también lo utilizan contra Black en la saga de Black, ¿no? en la saga de Triumphs del Futuro es que no sé no sé qué viene el tercer DLC ya veremos, ¿no? pero nosotros de momento vamos a comenzar el segundo que es este el despertar de un nuevo poder parte 2 si se llama así seguramente el último sería el despertar de un nuevo poder parte 3 y ahí a mí me encajaría que fuese el Ultra Instinto ¿vamos a ver a Vegetta con el Ultra Instinto? quizá, quién sabe leamos esto antes de comenzar Somoku y Vegetta han conseguido el poder divino con la transformación de Super Saiyan Dios y siguen entrenando para superar todos sus niveles mientras tanto villano recién resucitado y saliendo de venganza se dirige a la Tierra pues eso es lo que vamos a ver la historia de la resurrección de Freezer y por lo visto iba a ser una historia larga iba a ser como una de las sagas que habíamos visto anteriormente dentro de la historia principal tras haber sufrido una derrota millán de manos de Somoku en Namek Freezer vuelve con sed de venganza para ello se entrena y regresa a la Tierra mientras tanto Somoku y Vegetta siguen su propio entrenamiento en el planeta de Bills y de ahí nos vamos a quedar ojo Flashback ojo Flashback ojo Flashback por cierto no 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 ojo Señora no no ¿Cuántos de los que te mataron? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F faz! ¡Chau! ¡Cuidado de nuevo a la awfully ¡Suscríbete al canal! 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 o algo. Creo que eso de ahí es para volver a la historia principal. Ahí está el pez oráculo. No, ahí están Wiss y Vegetta. No está Bills, no veo Bills por aquí. ¿Esto es para entrenar habilidades? Sí, efectivamente es para entrenar habilidades. Las tengo todas. Con Goku y... Con Goku y con Goku. No llevo ahora mismo ningún otro personaje. Vale, pues tengo los dos personajes a nivel 250, que esto es algo que ya hice en el anterior DLC. No quiero entrar a grupos. A objetos, quiero entrar a grupo. Por favor, quiero entrar a grupo para mirar el árbol de habilidades, que si no me equivoco lo tengo todo a tope. ¿Sabes esto como...? Vale, lo dejamos. Pues sí, efectivamente lo tengo todo a tope. Esto creo que son las habilidades nuevas, ¿no? Super Saiyan Blue, sí, esto es lo nuevo. Vale, Super Saiyan Blue automático, eso me gusta. Tenemos el Kamehameha definitivo, el Puño Ultrasonico y por aquí Pulso Divino. Se prolonga oleada en un 200%. Joder, muy interesante esto. Vale, pues, bueno, veis que tengo todas las habilidades menos... menos las nuevas. Estas son las nuevas. No creo que necesite subir de nivel, ¿no? Para desbloquearlas. No, no. Entrenamiento rompe límites. Entrenamiento rompe límites. No sé si esto será un nuevo tipo de entrenamiento o algo. Vale, hablemos con Whis. Sí. Lo que no creo es que se pueda subir más del nivel 250. No creo, igual sí. A ver, muéstrame. Iniciar super entrenamiento de subida de nivel o el entrenamiento rompe límites. Vale, entrenamiento rompe límites es lo que acabamos de ver. Vale, esto de la subida de nivel, esto es lo que ya teníamos en el en el de la anterior. Pero esto ya no me sirve de nada porque tengo el personaje al máximo. En principio, creo. No sé. Nivel recomendado, 130. Vale, estoy al 250. Bueno, son golpe y vegetal obtenido un poder divino, pero si quieren desarrollar un más increíble poder, tendrán que descubrir sus puntos débiles y mejorarlos. Hay que derrotar a Whis y nos va a dar agua sagrada definitiva, que si no me equivoco es para subirte a nivel. Vale, pues vamos con este entrenamiento. Vale, un momento, me tengo que hacer un poquito otra vez a esto porque llevo tiempo. Llevo tiempo jugable desde el anterior, básicamente. Vale, espérate, espérate, Whis se pone aquí a tope. Vale, 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 vale. Activamos, activamos, activamos. Hostias. Whis, Whis relaja, Whis relaja. Vale, vale, vale. Un momento, un momento porque... no sé que me lo han dado más energía aquí. Venga, Whis, para tu casa. Venga, Whis, para tu casa. Vale, 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 vale. Bueno, me tengo que hacer un poquito otra vez al estilo de combate. Ha metido avance de texto automático, cosa que se agradece. Muchísimo. Ah, efectivamente. Ah. No, 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 no. Vale, agua sagrada definitiva, que si no me equivoco es para subir de nivel. Estando al nivel máximo, no me va a servir de mucho. Puedo ir a recuperarme ahí a la hoguera, pero apenas me ha quitado la vida, lo voy a esperar el siguiente y si acaso me pulo después. Superior a los super saiyan dios. Los dos alistados guerreros empiezan a imaginar cómo será ese poder que es superior al de los dioses. Para que su vida sea realidad, tienen que seguir entrenando. Pues seguimos entrenando, vamos a hacer todos esos combates. Y bueno, pues a ver hasta dónde nos lleva esto. Déjate ultra instinto, Wish. Wish, déjate. Wish. Un poquito pesado con el ultra instinto, Wish. Un poquito. Con todo cariño, Wish, pero un poquito pesado con el ultra instinto. Espérate, espérate. Espérate porque yo te tiro aquí una energía definitiva. Me olvido de que me estás sacando. Y para tu casa, Wish, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. Si no te tiro nada, no te pierdas nada. No, no, no. Sí, sí, es increíblemente fuerte. Wish está muy fuerte. Sí, pero bueno, ya ha caído ya, ¿sabes? Experiencia ganada 3 millones, pero veis que no sube. No, no se puede subir más de 250. No ha metido más niveles. Super saiyan dios del Super saiyan dios. Y el primer imagen de Super saiyan dios que se ha pegado. ¿Veis? ¿Veis? ¡Ah, ahora solo ahora, aunque lo que sea, no es así! ¡Gracias, Issa! Luego... Bejita también ha sido tu yendo con los dos combates. Y que estén con los dos, y lo que sea, es lo que es lo que sea. ¡Sí! Me parece así. Pero... Bejita... ¡Ahora! ¡Esta es una gran persona! ¡Esta es una gran persona! Como Vegetta, continúa entrenando con Whis. Vale, cambiamos a Vegetta. Y ahora, pues vamos a hacer entiendo los dos mismos combates. Con Vegetta no tengo la bomba de energía, ¿eh? Veremos, Vegetta, veremos. ¡Oh, oh! ¡Aquí está aquí! Vale, el entrenamiento va a ser el mismo. Bueno, de hecho, el texto que dice es el mismo. Y el entrenamiento es el mismo, es en nivel 130 recomendado y sincera. Vale, tío, que está Whis aquí con el Ultra Instinto. Déjate potenciarte, anda. Déjate, déjate. Vale, ahora voy a hacerlo, ¿no? Sí, lo del Caramelo. El Caramelo no es un Caramelo, exactamente. A ver, un momento que tengo. Tengo el Rompedor Definitivo. Joder, joder. Bueno, 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 bueno. Madre mía, Whis, ¿eh? ¡Whis! Ya, ¿no? Te he acabado la oleada, ¿no? Sí, relaja un poco, relaja un poco, porque madre mía. Eh, he ido a hacer el Rompedor Definitivo, tío. Otra vez me va a hacer 20.000 ataques seguidos. Eres un poco pesado, ¿eh, Whis? Joder, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿A qué me está dando? Menos mal que le saco 120 niveles, porque si no... Es que, tío, es que, Whis está rotísimo, eh. Whis está rotísimo, tío. Si no le sacase 120 niveles, no sé cómo acabaría esto. Vale. He hecho el Rompedor Definitivo este, pero tampoco... No me ha convencido mucho. Bueno, primero superado. ¡Muchas gracias, Begita! ¡Muchas gracias por decirte que es un único que es un artista de la gente! ¡No! ¡Eso es que todavía está cerca de tu nivel y el Vírus! ¡Muchas gracias! 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 ¡Oh, ¿está bien! el Super Saiyan Blue de alguna forma. No, 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 no. Vale. Que no me de, que no me de. No, tío, no, 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 no empieces. No empieces, tío, pesadísimo, pesadísimo. No empieces. Va. Lo teníamos casi, eh, lo teníamos casi. Voy a hacer un cañón aliv. Eh, no. He intentado, he intentado hacer un cañón aliv. No, no lo he intentado. Eh, le he dado dos, pero tampoco mucho. Sé que estoy yendo muy a saco. Pero es que estos combates ahora mismo son muy fáciles. Ya, ya pensaré un poco más e intentaré ir un poco más seguro en otros combates. Pero estos dos primeros ahora mismo, era muy sencillo. O sea, para Goku con Vegeta por la diferencia de nivel. Seguro, Gobe y menos. ¿Cómo la vamos a crecer? ¿Cómo la vamos a crecer? Ah, claro. ¿Y después? ¿Vosotros los dos han puesto la nueva fuerza? ¿Vamos a ver con Goku? ¿Ojo? Para ganar más fuerza, Goku y Vegeta han seguido el aprendizaje de Wist. En el momento de ganar la fuerza, los dos dos han seguido ¿Dale? ¿Dale? ¡ vai, j milli! Super Saiyajin Goad der Sieger No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Hmm, es un poco más largo y difícil, ¿verdad? El color de la piel se ha convertido en azul... ¿Verdad, Super Saiyajin Blue? ¿El Super Saiyajin Blue? Eso es más fácil, ¿no? Ahora, de nuevo, voy a asegurarme la fuerza de Blue. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el Super Saiyajin Blue es una interminable serie de entrenamientos con Goku y Vegeta consiguen por fin alcanzar un nivel de poder incluso mayor. Pero para hacer lo suyo, de verdad, tendrán que dominarlo en combate. Voy a entrar. A ver, no me lo he ajustado esa transformación, pero... Entiendo que me lo van a poner directamente. ¿Los dos contra Whis o qué? Vale, pues los dos contra Whis. Vale, vale, vale. El Super Saiyajin Blue mola, eh. Ese Aura Azul, tío. Me mola, me mola. El Super Saiyajin Blue. Una cosa te voy a decir. Me hacía Whis y ya habrá tiempo de ver esto en otro momento. Y ya habrá tiempo de verlo en acción en otro momento, Whis, porque es que me da una pereza increíble que me estés tirando 20.000 superataques seguidos. Es que no te puedes imaginar, Whis, la pereza que me da estar esperando. Mira, al 259 y al 258 Vegetta. Ojo, que hemos subido bastante. Es increíble. El Super Saiyajin Blue está bastante utilizando la fuerza de Blue, ¿no? Si es eso... Si a los dos, el Super Saiyajin Blue está bastante bien. Y si a los dos, si a los dos, se a los dos, las un poco, si a los dos, si a los dos, se a los dos, pero no también se a los dos, pero bueno, ojo. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Voy a la otra, que no te pierdas el estrés. ¡Bien, bien, bien! No, 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 no. Vale, agua es ahora de definitiva Que creo que ahora sí voy a poder utilizarla Supongo que ahora sí podría utilizarla Porque si puedo subir hasta el 300 Dice Whis que hay más entrenamientos Pues habrá que verlo O no sé, si me ha metido esta punta de carga Igual es que Nos van a enseñar ya algo de Freezer De que Freezer ha llegado a la Tierra Recordemos que Goku y Vegeta llegan tarde Pues sí No, no, no recuerdo yo esto Yo esto no lo recuerdo para nada No, no recuerdo No, no recuerdo nada Si el tiempo se terminó, vamos a hacer un paso Ahora sí, ahora sí No, no recuerdo nada ¿Qué? 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 Que Piccolo se pusiese con Gohan a entrenar? Gohan aparecía con el chándal ese verde Y esto lo ha hecho una mierda No podía apenas transformarse en Super Saiyan ¿Qué es esto de que Piccolo se lo ha llevado a entrenar? Esto es... Uy, uy, uy Bueno, 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 vale, vale La historia la han cambiado completamente La puerta de Genju, Doloria, Harbour, bueno, 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 bueno Han cambiado la historia, eh Ya habían cambiado la historia de la batalla de los dioses en el primer DLC y parece que esta historia lo han cambiado también no, no, no sigue el anime ni las películas se lo han cambiado completamente formar los dos equipos formar los dos equipos Sumar y Piccolo liderarán dos equipos distintos tú decides qué personajes se unen a cada uno de ellos cuando hayas formado los equipos no podrás modificarlos así que elige personajes que tengan un nivel lo bastante alto vale no puedo poner a Trunks el futuro cosa que me parece bastante lógica pues no sé si os habéis fijado en lo que aparecía ahí lo que aparecía ahí eran Trunks y Trunks y Goten con Gohan y 18 y Krillin con Piccolo voy a hacer esos grupos esos equipos y ya está Krillin y 18 seguro que hayas continuar con estos equipos vamos a continuar con estos equipos Tenshian es un grande pero vamos a dejar estos equipos bueno ojo al equipo que queda Tenshian, Jancha y Chaos los tres muertos muertísimos vale parece interesante esto parece muy interesante esto combates masivos los combates masivos a diferencia de los normales en que te enfrentas a muchos enemigos a la vez para completar un combate masivo debes derrotar a todos los rivales hay combates masivos por todo el mundo del juego están señalados con iconos en el mapa de zona visítalos para ponerte a prueba junto a tu equipo zona de entrenamiento combate masivo ofrece combates masivos especiales con condiciones del desafío si los cumple ganarás recompensas la ubicación de cada zona de entrenamiento se indica con iconos en el mapa de zona visítalos para ponerte a prueba junto a tu equipo oye parece muy interesante esto mira aquí hay combates masivos y aquí delante aquí delante hay una zona de entrenamiento de combates masivos mira si tienes una zona de control combate masivo 100 agua sagrada super y mega sagrada claro esperate yo tengo que tener agua sagrada no? donde estaba el agua sagrada? a ver pero yo creo que debería tener agua me he estado dando agua sagrada ahora que he estado con el bug y vegeta tener tengo que tener puede ser que fuesa la parte de cocina? si Tenemos 45 Funciona de nivel 1 a nivel 50 Claro, este ya no me sirve de nada Este funciona de nivel 1 al nivel 250 Agua sagrada definitiva Vale, voy a subir de nivel apicolo Vamos a subir de nivel apicolo Con este agua Porque Porque va a hacer falta Va a hacer falta subir de nivel apicolo Voy a alzarlo todo Nivel 105 Vale, claro, yo tenía subidos de nivel A Goku, Vegetta, Gohan está de 140 y pico No contaba yo con que tuviese que subir de nivel Al resto de personajes Porque iban a ser importantes en este DPC Si no los habría subido Bueno, a ver No se queda el árbol de habilidades en ese momento A ver, porque igual puedo mejorar De habilidades a picolo Pues sí, sí que puedo mejorar A ver, te devuelve el BPS lentamente Si oleada está activa Automedicación No tenemos Alguna transformación automática A ver Fusión no me queda automática Auténtica Automática, vale Sí que está puesto Pues no sé qué subir la picolo, la verdad Fusión no me queda auténtica Mira, esto puedo subir solo a nivel 3 Vale Y después es que no sé qué habilidades de compuestas Super recuperación No Golpe destructivo Es que no sé qué habilidades de compuestas en picolo, la verdad No lo puedo imaginar Bueno, el golpe este yo lo voy a subir a nivel 3 Y por aquí, pues no sé La granada infernal Vamos a subir la granada infernal Esa la tengo que aprender en el entrenamiento Vale, pues seguramente después de este Bueno, voy a Sí, creo que voy a ir Dejando esta sesión de grabación por aquí Solo va a ser de un vídeo Y voy a subir de nivel a picolo A gohan y a todos estos Voy a subir los de nivel Porque creo que va a ser necesario con la suba de nivel Que les enseñe buenas habilidades Sí, creo que va a ser bastante necesario Sí Sí, creo que va a ser bastante necesario Así que La próxima vez que me veáis El siguiente episodio Pues seguramente tenga Más subida de nivel a todos los personajes Estos que vamos a utilizar Picolo, 18 Krillin Por el otro lado Gohan, Goten, Trunks Y nada, pues Pues eso Nada más